Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Alejandro Chávez y bueno, aquí te voy a mostrar mi reacción a un video que sacó hace unos días Begoña Gerpe, a quien de España, a quien te recomiendo seguir y vamos a ver de qué se trata. El tema es sobre las mujeres españolas y hablando de cifras, las mujeres españolas que deciden interrumpir su embarazo porque no quieren a sus bebés. Entonces, allá va. Déjame compartirte la pantalla. Muy bien, bueno, entonces ya estamos por aquí y vamos a darle play para que puedas escuchar. Déjame subir el volumen un poco. Ahí está, creo que con eso es suficiente. Y pues allá va. Así que esto ya es una batalla perdida. Y ahora quiero darles unas cifras y quiero escuchar sus opiniones en comentarios. Miren, estas cifras las he sacado, son públicas del Ministerio de Sanidad. Más de 98.000 mujeres en el año 2022, los datos están actualizados al año 2022, han interrumpido voluntariamente su embarazo. Vamos. Ok, o sea, en España, en el año 2022, sí, como quien dice, terminando la pandemia o media pandemia, 98.000 mujeres decidieron que ya no. Vamos a ver en qué circunstancias. Adelante. Que han practicado un aborto. No lo voy a repetir porque YouTube es muy sensible con estos temas. Así que voy a continuar diciendo interrupción voluntaria del embarazo. Más de 98.000 personas, mujeres, han realizado esta práctica. De estas 98.300 y pico, 89.000, más de 89.000, casi todas 89.000, el motivo es porque han querido. No hay ningún tipo de motivo que sea riesgo para la vida de la mujer, riesgo para la vida del feto o que hayan sufrido alguna agresión. Bueno, escucharon de esas 98.000, 89.000, o sea, un buen porcentaje. Sí, no es porque había riesgo de que se iba a morir el bebé o riesgo de que la madre tuviera una enfermedad, ¿no? Y entonces eso la ponían en riesgo también, o sea, no había riesgo ni para la mamá, ni para el hijo, ni tampoco habían sido esa palabra que empieza con V, ¿verdad? Tampoco, tampoco fue así porque las agarraron a ellas a fuerza y no, ahora vas a ser mía, ¿no? Y entonces imagínate, imagínate, o sea, la gran cantidad que van a practicarse una de estos procedimientos a un hospital público en España, de los cuales les cuesta cero peso, pero que obviamente implica un gasto y ese gasto lo pagan de los impuestos de la gente. O sea, digamos, los que se portan bien, por decirlo así, están pagando las operaciones para los que se portan mal y deciden que siempre no. Vamos a escuchar otro pedacito. El porcentaje de personas, de mujeres, que interrumpen el embarazo por ese motivo es mínimo. 89.000, más de 89.000 realizan esta práctica porque quieren. Casi la mitad declaran no tomar ningún método anticonceptivo. ¿Qué tal, eh? Todavía de esas 89.000 que dicen, pues, porque no quiero y ya, porque me da la gana, como decimos acá en México, este, la mitad o más de la mitad, o sea, 40 y, ¿qué te gusta? Prácticamente 45.000. Este, ah, no, pues es que yo no practico ningún método conceptivo. ¿A qué? ¿Verdad? A total. Al cabo, si me embarazo, pues bien fácil, voy al hospital y les digo que, pues, saquen al chamaco y, pues, lo sacan y no me va a costar ahí más que, pues, unas horas estar ahí. Este, y listo. El que sigue, ¿verdad? Que siga la vida loca, como diría Ricky Martin. Vamos a escuchar otro pedazo. Y luego, más de la mitad no tienen ni un solo hijo. ¿Por qué les hablo de esto hoy? Bueno, porque hay un grupo de personas en Twitter que dicen que la ley, que se modificó en el año pasado, dicen que no se está aplicando porque estas mujeres que quieren llevar a cabo esta práctica no pueden hacerlo en hospitales públicos, muchas veces se ven obligadas a desplazarse y se cede esa competencia a clínicas privadas. Ojo, esto no significa que tengan que pagar nada. Esto lo pagamos todos con nuestros impuestos. ¿Qué tal, eh? Empiezo a sospechar, perdonen, que Sánchez me ha enviado un virus para que no pueda hablar y contarles vídeos. Hasta que la voz aguante. Contarles vídeos, contarles cosas en vídeos. Como les digo, casi, bueno, más del 90% de las mujeres realizan esta práctica porque quieren, simplemente porque no quieren tener ese hijo. Y se quejan de que tienen que desplazarse y que estas prácticas se hacen en clínicas privadas porque hay un listado de médicos objetores de conciencia. ¿Qué es un objetor de conciencia? Eso del objetor de conciencia es un médico que realmente sí tiene conciencia y que su ética, su moral, ¿no? Sus valores que lo educaron en su familia, dice, pues una cosa es que la ley diga que vengas para que te lo hagamos, pero otra cosa es que yo quiero hacértelo y yo no te lo voy a hacer porque mis valores me dicen que yo no voy, digamos, a matar al baby, ¿no? Entonces, bueno, está interesante. Sigamos. Una persona que, amparándose en sus principios éticos y morales, no quiere realizar esta práctica. Y estoy viendo que en redes sociales hay personas, hombres también, que dicen que había que prohibir ser objetor de conciencia. Que no puede ser que estas mujeres se vean privadas de su derecho a hacerlo en un hospital público. Insisto, no pagan nada, ¿eh? No pagan nada si lo hacen en una empresa privada. Porque ¿cómo va a primar el derecho de un sanitario que va por encima del derecho a aquella? O sea, que ¿cómo va a ser más importante el derecho, digamos, del médico que el derecho del paciente, no? Y bueno, pues realmente, pues sí, es la conjunción de los dos. Ahora, voy a adelantar, yo hasta aquí había visto el video, no sé en qué vaya a terminar, pero te voy a adelantar que, por ejemplo, si esas chicas vinieran acá a México, y eso que en México yo quiero pensar que simplemente por ser más personas tenemos más embarazos, pero yo te digo que hay personas de clase media, media alta y alta, que quieren tener hijos y no pueden, y que estarían dispuestos a pagarles a estas chicas por oye, si no quieres tu bebé, yo si no quiero, ¿no? Y hay muchas, si no lo crees, investiga. Ok, sigamos. Y hagan esta práctica. Y yo voy a decir una cosa, al margen de los cuestionamientos morales y éticos, a mí no me da la santa gana, y encima lo tengo que tolerar, que mis impuestos se dediquen a esta práctica. Porque estamos hablando, señores, de que 89.000 de las 98.000, y estoy redondeando a la baja, se quedan embarazadas casi la mitad por no tomar métodos anticonceptivos, y esas mujeres no quieren tener el hijo porque no les sale del higo, señores. Porque no les sale del higo. No han sufrido ningún tipo de agresión. Esa expresión supongo que acá en México es porque no me da mi chingada gana, ¿no? Algo así. La mayor parte de ellas no tienen hijos. No tienen ningún problema para la vida, ni del feto, ni de ellas. Y yo digo, si se pueden evitar estos embarazos, si se pueden evitar, ¿por qué razón se está destinando, primero, tanto dinero, a educar, supuestamente, a nuestros jóvenes, porque el porcentaje más elevado es que no los educan, los alborotan, ¿no? Con el contenido de películas, programas, series, si no ve ahí Netflix, la mayoría, pura porquería, ¿no?, revuelta con algo de tema, pero bueno, sigamos. El porcentaje de mujeres que realizan esta práctica es de los 18 a los 20 y pico. ¿Por qué se está destinando tanto dinero a informar? Algo que yo creo que ya en mi época sabemos perfectamente cómo se puede evitar un embarazo. ¿Dónde va ese dinero que supuestamente va destinado a informar, que no a adoctrinar? ¿Y dónde va ese otro dineral? Bueno, me voy a meter aquí. Dices, definitivamente, si no quieres un embarazo, bueno, pues el primer método es, pues entonces no hagas cosas, ¿sí? Ah, no, no, pero es que sí me gusta. Ah, pues entonces cuídate y cuídate bien. Y aparte hay muchas maneras de sexualidad y no todas tienen que terminar con coito. Y el que no lo sabe, pues es que le faltan muchas técnicas y aprendizaje y se está yendo nada más por lo que ve en la tele o en esos programas que no más no. Pero sigamos. Cuando esas mujeres ya tienen el conocimiento de cómo se evita un embarazo para realizar esta práctica. Insisto, al margen de los cuestionamientos éticos y morales. Yo no quiero que con mi dinero, con mis impuestos, se practique un aborto en un hospital público. Yo no quiero. No tengo nada más remedio que aguantarme porque no puedo ser objetora de conciencia a la hora de pagar mis impuestos. Pero no me parece justo. Otra cosa diferente sería, porque las estadísticas que les estoy dando son... Acá donde yo vivo, en Zapopan, Jalisco, México, cuando vas a pagar los impuestos, digamos, anuales, ¿no? El pago que acá se llama del predial, te dan una hoja y vienen ahí una serie de obras públicas que se van a hacer en el ayuntamiento. Y entonces tú escoges de tu pago a dónde va a ir eso. No creo que sea el 100%, lo desconozco. Pero vamos a suponer que la mitad del dinero que tú pagas se vayan a esas obras. Imagínate que allá en España o que aquí en México viniera una lista, ¿no? Y viniera por ahí, pues, para interrumpir el embarazo, ¿no? De las chicas que se portan mal, en pocas palabras. Este, ¿quién le va a tachar? Pues yo creo que nada más ellas, ¿no? Pero los demás diríamos, no, hombre, yo mejor quiero escuelas, quiero hospitales, quiero parques, ¿verdad? Quiero que... Lo que queremos todos, seguridad y buena vialidad, para empezar, ¿no? Porque acá los caminos están que dan pena y por eso cada año los están arreglando porque nunca los dejan bien. Seguimos. Las he sacado del Ministerio de Sanidad. Pueden ustedes ir a echar un vistazo y verán que las cifras que les estoy dando son totalmente verídicas. Otra cosa diferente sería que una mujer se quede embarazada, que no pueda llevar a término su embarazo porque haya riesgo para su vida, para el feto o porque haya sufrido una agresión. En ese caso, sí, yo estoy de acuerdo porque saben y lo he dicho. Totalmente de acuerdo en esos casos. Que yo no estoy en contra de la interrupción del embarazo y que eso se hiciera con mis impuestos porque no se ha podido evitar, no se ha podido evitar. Pero cuando estamos hablando de que 89.000, más de 89.000, de 98.000, deciden terminar con ese embarazo porque les da la gana, que se lo paguen ellas, que se lo paguen ellas, porque entonces una de dos o todo el general que nos está sacando el gobierno para educar a los jóvenes no sirve de nada, no sirve de nada y al final se está utilizando esta práctica que debería de ser excepcional como un método. Sí, como último recurso, ¿no? Como, bueno, no hay de otra, pero pues tan fácil como aguántese o mejor acarícese de usted solo o aprenda otras técnicas. Y si ya de plano ya sabe que quiere darle, pues la consecuencia de darle siempre es un hijo. No quieres tener un hijo, pues no le des. Si quieres darle, pues entonces prepárate por tener un trabajo y algo que ofrecerle no solo a tu pareja, sino al bebé que puede venir. Así de fácil. Vamos a darle. Anticonceptivo más, y digo yo, porque también está cubierto por la seguridad social, la píldora del día después. Pues me planteo, ¿por qué esas 89.000 mujeres que terminan anticipadamente su embarazo, vamos, que se lo quitan de encima, como quien se quita un grano, no han ido a tomar la píldora del día después? No lo entiendo. Así es, así de fácil, ya en el peor de los casos. No lo entiendo. No lo entiendo. A mí que me lo expliquen. ¿Cuánto dineral? Y encima tienen las santas narices de salir a quejarse públicamente porque en lugar de hacerlo en un hospital público, lo tienen que hacer en una clínica privada que seguimos pagando todos los españoles. Yo esto no lo entiendo. Yo esto no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. No puede ser. Pues hasta aquí lo voy a dejar, pero bueno. Y si dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque están siendo manipulados, aunque usted no lo crea algunos, aunque a otros ya les quedó claro en los últimos años. ¿Sí? ¿Por qué tanta interrupción? ¿Por qué tanta maldad? Ah, porque luego los, este, esos bebés que no pudieron, este, vivir, se agarran los cuerpos para cosas oscuras, gente de dinero que está en el poder, y los que todavía no lo creen, bueno, pues ya aprenderán con el tiempo. ¿Sí? O sea, no, esto no es nomás por nomás. Todo es motivado, planeado, para que así se den las cosas. Entonces, si tú estás en edad, dicen por ahí, de merecer, y pues cuídate, hasta luego.